Vemos un ejercicio. Aquí estamos viendo un ejercicio. Exactamente el mismo. Como lo ve uno y como lo veo yo. Es el mismo. Pero es distinto para los dos a la hora de trabajarlo. Porque cada uno le da un énfasis, corrige lo de una manera y demás. Y esto sube ser un error que solemos cometer cuando empezamos. ¡Uy, qué bonito este ejercicio! ¡Uy, esta tarea! ¡Qué bonito! Lo copio. ¿Pero para qué? ¿Tú para qué lo quieres? Porque a lo mejor no tiene nada que ver con el juego que tú quieres hacer. Queda muy bonito, pero no tiene nada que ver. Y además, ese entrenador, porque no es lo mismo verlo aquí que verlo in situ cuando ves cómo trabaja ese entrenador, ese ejercicio, cómo corrige, los detalles donde pone énfasis y demás. Porque aquí podemos poner en este mismo ejercicio el énfasis en la defensa o poner el énfasis en el ataque. Podemos poner énfasis en detalles técnicos, podemos poner énfasis en detalles tácticos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de copiar una tarea, de hacerla nuestra. Esto está bien a mi nivel, sí, a mi categoría, sí, para lo que me gusta, sí, y le puedo retorcer un poquito, le puedo variar un poquito a las cosas. Eso es importante. Tenemos que tener en cuenta las diferencias.